Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí Esta mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el día Oye papo, vamos con mis amigas para el papo Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Wee be, así es que me gusta Y no es el equipo en tu fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta Y no es el equipo en tu fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Solo miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así hay gusto Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así hay gusto Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de parda Que empiezo a mirarla La tela, merda Y seguimos aquí Oye papu Vame con mis amigas Para el par Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Wee be, así es que me gusta Y no es el equipo en tu fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta